Vemos que las aventuras de Touya van avanzando de una forma bastante interesante y todo lo que estos nuevos volúmenes traen para nosotros están llenos de mucha diversión. Por un lado, tenemos ese compromiso recientemente adquirido con Sue, lo cual significa que a nuestro héroe se le suma una nueva waifu en esta ocasión Loli y, sí, nuestro protagonista es Lolicon, seamos sinceros. Decía que Sue era muy linda y que no podría esperar. Básicamente no fueron esas palabras, pero que no podría esperar a ver cómo crecía o estaba seguro que iba a crecer como una mujer muy hermosa. Entonces, sí, nuestro protagonista es un Lolicon. Y si tú no piensas lo mismo, entonces no sé qué haces aquí. Bueno, amigos míos, vamos a continuar con un poco más de esta grandiosa serie. Ahí hemos quedado justamente en el capítulo anterior que Touya se había encargado de lo que sería un... ¿Cómo se llama esta palabra que estoy buscando? Un escorpión gigante, muy gigante, que se vio obligado a nuestro protagonista. Bueno, se vio obligado, no, realmente pudo haberlo hecho sin eso, pero utilizó a su Frank Gears, este Mecha, este Gondon, le llamo yo, para poder hacerse cargo de esta criatura. Así que demostró el poder de este Gears. Y la chica, encargada de dirigirlo en esta ocasión, era la Lidl de Gremio de Aventureros de una de las regiones cercanas, y vio que realmente el poder de nuestro protagonista no era cualquier cosa. Por lo cual, al final, terminó teniendo nuestro protagonista el Rango Oro. Era una de las dos personas que habían alcanzado este rango. Eso significa que nuestro protagonista es uno de los más poderosos del mundo, cosa que ya sabíamos, pero ahora ya está confirmado y tiene su pedigree. Ahora nuestro protagonista quedó muy intrigado con este nuevo reino, que también tiene a un caballero guerrero que tiene el mismo rango que él, y quizás en un futuro le dé una visita para ver qué tan fuerte es. Ustedes saben que Toya como que realmente es, a pesar de que lo niega, un amante de las batallas. ¿Quién piensa igual que yo? Bueno, ya sin nada más que decir, vamos a dar continuidad a lo que sería el resumen del día de hoy a los dos vídeos, así que espero lo disfruten. Volumen 6 Capítulo 3 Si estás preparado, no hay nada que temer Parte 3 Mientras que el Fram Gear y el éter líquido continuaron su producción, mi vida diaria no cambió en absoluto. Eso era normal, por supuesto. Pasados unos días, el gremio pagó el dinero de la recompensa y el dinero que gané vendiendo las materias primas. Honestamente, la cantidad era francamente obscena. Decidí mantenerlo como reserva de emergencia en caso de que hubiera algún problema con el Fram Gear o algo así. Usé mi portal para ir directo al hangar. Una vez que llegué allí, asomé mi cabeza al hangar del caballero varón, solo para encontrar a Rosete y Mónica refunfuñando mientras le quitaban el blindaje. ¿Qué pasa? Estamos trabajando muy duro, maestro. Los brazos del caballero varón están dañados, así que los estamos reparando. ¿Eh? Pero solo se despliega una vez. Ni siquiera noté que los brazos se dañan. Señor, este Fram Gear no está dañado debido al daño sufrido por el enemigo durante la batalla, señor. Señor, este Fram Gear ha sido forzado y deformado debido a la carga de su magia, señor. E. Ah, ¿cómo? Tu salida mágica es demasiado abrumadora y esas cosas. Tu magia es tremendamente pura, así que cuando el Fram Gear la amplifica. Bueno, las partes fijadas al caballero varón simplemente no pueden soportarlo. G. Así es como funciona. ¿Significa esto que no puedo ir a tope? El chevalier y el caballero varón son dos viejos modelos de Fram Gear, señor. ¿Podríamos mejorar eso en los modelos más nuevos, señor? Modelos más nuevos. Los modelos que dejó la profesora como documentos de planificación y esas cosas. Tenemos modelos básicos que sirven como base para otras unidades planificadas, los marcos esqueléticos. Había planes para un Gear de combate cuerpo a cuerpo, un Gear a distancia, un Gear reflexivo y varios otros tipos diferentes usando el Skeleton Fram como base. Y, ah, sería totalmente Persenela y Sebel y todo eso. De esta manera, usted podría hacerla super duper única y especializada para pilotos individuales. Estas cosas hipotéticamente no necesitarían ni siquiera el líquido éter para funcionar. Pero ni uno solo de ellos llegó a realizarse. Son meros diseños, después de todo. Bueno, eso suena increíble. Tener un Fram Gear específicamente sintonizado con mi estilo sería... Genial. También lo haría la capacidad de cambiar las piezas. Sería genial hacer al... Menos uno. Entonces, ¿dónde está el plano de este? ¿Cómo? Obviamente en el almacén. Yap. Suena más o menos bien. Si mal no recuerdo, el guinoide del almacén es una especie de torpe. Me hace preguntarme si tales planos duraron tanto tiempo. Considerando que tantos artefactos ya están dispersos por la superficie del mundo. Sería una sorpresa si la cosa no se hubiera quemado hasta los cimientos. Bueno, mi maestro. Creo que es prudente por el momento que te abstengas de usar magia dentro de un Fram Gear. En serio. Totalmente en serio. No quiero tener que reparar o tirar un Fram Gear cada vez. Solo estamos nosotros dos aquí como personal de mantenimiento, después de todo. Humph. Supongo que no puedo decir nada cuando ella lo dice así. Aunque los Fram Gear se producen constantemente en el taller, todavía tengo que contar con estos dos para mantener el material en el hangar. Espera, espera, espera. No podríamos usar el taller para hacer un nuevo Fram Gear a partir de los restos del Caballero Negro. ¿Sugieres que usemos materiales de producción para otros Fram Gears y los usemos para reforzar al Caballero Varón? ¿Es un tratamiento poco ortodoxo? O, no. Quiero decir, tira este roto en el taller y rómpelo por partes, entonces. Señor. Señor. Con el debido respeto, señor. Si desmanteláramos este Fram Gear en el taller, toda su memoria de batalla y datos de afinación se perderían por completo, señor. ¿Realmente quiere pelear una y otra vez con un Fram Gear de nivel un para el resto de sus días miserables, señor? Las dos me miraron con desprecio. Parece que dije algo que definitivamente no debería haber dicho. Entonces, ¿qué tal si extraemos los datos de la batalla y los transferimos a un nuevo Fram Gear? ¿Y cómo? ¿Quién se encargaría de ese trabajo? No creo que esté al tanto del minucioso proceso, ni del tiempo que llevaría transferir los datos de un simple Fram Gear de nivel 2. Disculpe, señor. Y con todo respeto otra vez, señor. Debe estar muy bien que el sargento nos grite sobre algo que usted ignora por completo, señor. Cuando reemplazamos una sola pieza, tenemos que restaurar todos los circuitos de maná y afinar todos los ajustes, y ahora nos pides que hagamos todo desde cero cada vez que tu lamentable trasero se vaya a ruinas nuestras creaciones. Se está quejando. Se está quejando de una forma bastante bestial, pero con respeto, señor. ¿Ustedes qué piensan? Creaciones. Señor. Las alarmas sonaban en mi cabeza. Las dos me miraron con ojos fríos y muertos. Al final, me presionaron para que me callara. Sus ojos me suplicaban que no rompiera la máquina. Los daños de la batalla estaban bien, pero lo que estaba haciendo era lo mismo que destrozar mis propios juguetes. Me escapé rápidamente antes de que me golpearan o algo así. Supongo que hasta ellos tenían sus límites. Naturalmente, se volverían locas, era como decirle al técnico de tu PC lo que le pasaba a tu ordenador mientras insistías en que necesitabas todas esas barras de herramientas gratuitas en tu navegador de Internet Explorer. Era verdad, todo lo que tenía era conocimiento del Japón de la era moderna. Estaba hablando con el culo y realmente debería haberme callado. Decidí dejar el hangar solo por un tiempo. No quería que esas dos me volaran encima otra vez. Después de huir de la ira de Rosette y Mónica, decidí dar un pequeño paseo. En ese momento había muchos arrozales y parcelas de tierras agrícolas cultivadas en la parte oriental de Brunhild, así que les hice una visita. Ojo, su Alteza. Me volteé hacia la voz y me encontré cara a cara con una joven. Era una mujer, pero no una mujer convencional. Estaba de pie con yedra enroscada alrededor de su cuerpo, flores adornando su cabello de color verde, una falda parecida a un pétalo adornaba su cintura y las hojas fluían por su espalda como alas. Era una mujer, pero no una humana. Era un Alraún. Era una de los cinco demi-humanos que había reclutado para mi orden de caballero. Oh, hola. Tu nombre era... Laxchi, ¿verdad? Lo es. Un miembro de la orden del caballero, Laxchi Lal Raún. Ella mostró una sonrisita inocente y luego me saludó. No eres una mujer policía, sabes. ¿Por qué estás aquí, mi señor? Oh, bueno. Solo vine a inspeccionar el lugar. ¿Qué hay de ti? Bueno, hoy es mi día libre, así que estaba ayudando en el campo. Vaya, eso es impresionante. Los Alraún son demonios. Pero también son plantas. Supongo que la agricultura es una buena vocación para ellos. ¿Cómo te has adaptado a vivir aquí, Laxchi? Muy bien, gracias. Todos son muy amables conmigo. Lo estoy haciendo muy bien y lo hago lo mejor que puedo. De vez en cuando hay viajeros que tienen miedo de verme, pero no es tan malo. Los demonios y sus semejantes eran objeto de prejuicios extremos. En algunos países incluso son segregados y condenados al ostracismo. Sin embargo, rara vez son objeto de abuso físico. Los demonios son mucho más fuertes que la mayoría de los humanos después de todo. La gente tiende a evitarlos solo por la forma en que nacieron. En algunos lugares especialmente crueles, incluso hay rumores de que tocar a alguien de ascendencia demoníaca te matará o maldecirá. Estaba bastante jodido. Si mal no recuerdo. Vienes del país de los demonios, ¿verdad? Eso es correcto. Vengo de un lugar al otro lado del mar, al noreste. El país se llama Senoas. El ambiente es duro, pero a los de mi clase no les molestan esas cosas. El reino de los demonios, Senoas. Solo por el nombre, proyectaba la imagen de una nación malvada que buscaba dominar el mundo, pero aparentemente funcionaba como una nación normal. Los ciudadanos de allí eran demonios y en gran medida no interactuaban con las naciones humanas. No era que estuvieran naturalmente aislados o algo así, solo que no parecían muy interesados en abrir el diálogo con las otras naciones. Debido a esto, no se sabe mucho sobre el país en sí. El líder del país es conocido como el Overlord y sus ayudantes más cercanos son conocidos como los Cuatro Lords. Eso no ayuda mucho a su imagen, al menos en mi mente. Lakshmi me dijo que era un lugar bastante agradable. Para ser honesto, no creí que los humanos y los demonios necesitaran estar tan preocupados el uno por el otro. El mayor problema era que una buena parte de la humanidad temía al demonio sin una buena razón. Estaba bastante seguro de que si interactuaban normalmente, nada impediría que los miembros de las dos especies se hicieran amigos. Bueno, también se podría decir que el problema era por parte de los demonios por no tratar de ser más abiertos con la humanidad. Probablemente eran más cautelosos y tímidos en lugar de detestar activamente a la humanidad. Este país también es muy agradable. Estoy feliz de haber dado el paso y haber solicitado la orden. Me alegra oír eso, Lakshmi. Contaré contigo. Sí, mi señor. No quería interferir demasiado en el trabajo de campo, así que dejé a Lakshmi con sus deberes y regresé a la ciudad. Allí vi a otro demonio. Estaba de pie donde se estaba construyendo el gremio. Medía unos tres metros de altura y tenía un cuerpo de color marrón rojizo. Sus brazos eran como troncos de árbol y dos cuernos sobresalían de su pelo blanco. Era un ogro. Estaba dando vueltas con el pecho completamente desnudo. Parece que transportaba madera para el equipo de construcción. Su poder era el de cinco hombres bien entrenados. Un tipo realmente espantoso. Ac, jefe. Me alegro de verte. Hola, Samse. ¿También estás fuera de servicio? Claro que sí. Yo como tanto como tres hombres. Así que mi salario del trabajo no es muy alto, ¿bien? Hablé de ello con Natu y me dio este trabajo. Ahora mi barriga está más llena que nunca. Samse el ogro sonrió tan ampliamente como pudo, lo que era bastante amplio. Ciertamente era el hombre adecuado para el trabajo. Su fuerza no era algo de lo que burlarse. No tenía ninguna duda de que él también podría comer. Abundantemente en el bar del gremio, ya que claramente va a ser el que lo construya todo. Aparentemente Samse no era una persona muy orientada al combate, lo que me sorprendió un poco. No era que no tuviese el físico para ello, sino que definitivamente lo tenía, era que su personaje no era adecuado para ello. Para decirlo sin rodeos, había una parte de él que tenía miedo de pelear. Aún así, no lo vi como un defecto fatal para un caballero como Samse. La orden del caballero no era solo una fuerza para la guerra, también estaban destinados a estar allí para ayudar a la gente, y eso es algo que el ogro amistoso estaba más que dispuesto a hacer más de lo que debía. Su fuerza en este momento estaba beneficiando a toda la nación, y no había un enemigo herido a la vista. Sigue con el buen trabajo. Toma, toma esto. Asegúrate de disfrutarlo con todos cuando termine el trabajo de hoy, de acuerdo. Saqué dos enormes trozos de carne de jabalí envuelta en tela, y los puse en el suelo. Asombroso. Muchas gracias, jefe. Me lo daría todo, sí. Samse agarró su madera y me mostró una sonrisa sincera. Ciertamente era muy trabajador. Reflexioné un poco sobre él, pensando que su gran cuerpo debía causar problemas de vez en cuando. Dudaba que pudiera entrar en la mayoría de los edificios, ya que era más ancho que una puerta. Pero parecía feliz, así que no me detuve mucho en ello. En ese momento decidí que quería mejorar el país para mi pueblo. Más edificios cívicos sería una buena idea. Una escuela era definitivamente necesaria. No podría ir descuidando a la juventud del mañana. Caminé lentamente hasta mi castillo, pensando qué más podía hacer por mi gente mientras veía a un grupo de niños correr a casa. ¡Wow! ¡Increíble! Está volando en serio. ¡Hey, hey, mi señor! ¿Esto es algún tipo de magia? Lo es. No, nada de magia. Es solo una dinámica básica, usar el viento para volar. Bueno, lo que estaba haciendo era algo así como magia, supongo. Tiré de una cuerda en mi mano, haciendo que una cometa se elevara suavemente en el aire. Los niños miraron hacia arriba, completamente asombrados mientras navegaban con los vientos. Después de un tiempo, le entregué la cometa a uno de los niños y rápidamente hice una tonelada más para evitar que sus envidiosos ojos se volvieran cada vez más codiciosos. Todos ellos comenzaron a manipular sus cometas con un sorprendente nivel de finura. Ni siquiera tuve que mostrarles mucho. Mientras jugaban, mis ojos miraron instintivamente el área circundante en busca del comerciante Olva. Yo esperaba que apareciera como si fuera de la nada y pidiera los derechos del producto. Pero, desgraciadamente, no lo hizo. Bueno, no es como si hubiera sido razonable que apareciera de la nada. Me senté bajo la sombra de un árbol y arrojé mi cometa, teniendo cuidado de no enredar la cuerda en ninguna rama. Me había mudado a un lugar apartado, lejos de la ciudad, para no molestar a la gente con mis juegos. Hombre. Es pacífico. Sería bueno que cada día fuera tan tranquilo como este. Rosette y Mónica estaban trabajando duro arreglando a mi roto caballero varón. Rechazaron amenazadoramente mi idea de construir uno nuevo cada vez. Aparentemente, si continúas usando el mismo Fram Gear en la batalla, su tiempo de respuesta y afinidad mágica se volvería más sintonizado y agudo. Pensé que sería una buena idea acumular mucha experiencia y datos de maniobra en un Fram Gear, y luego transferirlo a otro Fram personalizado en algún momento en el futuro. Si logramos hacer alguno de los nuevos tipos, claro. En términos de juego sería como subir de nivel a un personaje en un juego y luego poder usar sus estadísticas en la secuela. No teníamos mucho personal de reparación, así que probablemente sería la mejor manera de hacerlo. Expresé mi preocupación por las limitaciones del personal de Rosette, y ella me dijo que había robots de reparación en miniatura diseñados para reparar autónomamente los daños causados a los Fram Gears. Aparentemente había muchos de ellos, y reparaban cosas en un abrir y cerrar de ojos. Robots como ese resolverían todos nuestros problemas. ¿Dónde están, entonces? El almacén, señor. Gah. Que la doctora Babelan era demasiado protectora con sus cosas. Era molesto que pusiera tantas cosas importantes en el almacén, realmente no parecía del tipo metódica. Mientras me enfurruñaba distraídamente por la irritante doctora, oí un par de voces que me llamaban. Touyaaa. Touya. HM. Yumina. Ylu también. Me levanté del suelo y me desempolvé, solo para encontrarme inmediatamente asaltado por ambos lados por su abrazo. Las dos fueron formalmente anunciadas como prometidas para mí. Como nuestra relación se había convertido oficialmente en un asunto de dominio público, las dos tendían a aferrarse a mí sin reserva siempre que podían. Estaba un poco avergonzado por ello, con toda honestidad, pero tampoco vi la necesidad de arruinar su diversión. Me preguntaba a dónde habías huido, pero entonces vi esa cosa extraña y supe que debías estar aquí. Luz señaló la cometa, aún navegando libremente en los cielos. Eso tenía suficiente sentido para mí. Era conocido como el tipo que hacía cosas inusuales por aquí, después de todo. Sabes, Touya, no es bueno que nos dejes atrás y vayas a jugar con los niños. No deberías estar pasando un poco más de tiempo con tus esposas. Quiero decir, técnicamente, aún no son mis esposas, pero... Pero lo seremos pronto, no. Ese es mi sueño. Estar felizmente casada contigo, Touya. En un amoroso y monógamo matrimonio. Ah, bueno, no monógamos. ¿Entiendes la idea? Eso es lo que hizo. La monogamia y la poligamia no eran tan diferentes en este mundo, después de todo. Justo cuando le mostré a Luna una sonrisa irónica, el pesado empujón de las pezuñas golpeando vino. Una caravana de comerciantes nos pasaba a gran velocidad. Una línea entera de carruajes nos pasó mientras los veíamos trotar en su camino a Belfast. Los mercaderes se sentaban encima de los coches, todos mirando las cometas mientras pasaban. Eso definitivamente no me gustó en mi mente. Estaba más que seguro de que al menos uno de esos tipos codiciosos intentaría emular la idea en poco tiempo. Es una caravana de comerciantes de Régulus. Pecho Gach, incluso tienen una escolta armada detrás. Seguro que hay muchos de ellos. Me pregunto si llevan algo importante. Dada la cantidad de guardias, probablemente estaban transportando artículos de lujo o arte. Esta cantidad de seguridad era excesiva para la mercancía regular. Ciertamente no era un tema que yo hubiera considerado, ya que tenía Portal. Definitivamente podría ganar mucho dinero si abriera un servicio de entrega urgente o algo así. Pero solo podría entregar en los lugares que he visitado. Sería mejor si tuvieran camiones de reparto o algo así. Son útiles para todo tipo de... Cosas. O, en realidad. Un tren de carga podría ser aún mejor. Un tren. Touya. Un tren, un tren. Hacer que algún tipo de ferrocarril cambie todo para mejor. Rosette podría hacer un tren de vapor rudimentario si se lo pidiera. Aunque. Hmm. Tal vez me estoy adelantando. ¿Sería prudente introducir los trenes en un mundo como este? La gente ignorante sobre los trenes puede terminar jugando en... Las vías. Los bandoleros y las bandas de ladrones de trenes podrían surgir. Piedras y escombros podrían llegar a las vías y causar descarrilamientos, también. Va, pensar en estos temas es una molestia. No es que pueda resolverlos. Cada vez que pienso en un nuevo concepto, supongo que también tengo que considerar los riesgos de seguridad asociados. Pero supongo que eso es un poco caro de mi parte, ya que introduje imprudentemente los Fran Gears al mundo. Humf. Supongo que el plan del tren murió antes de que viviera. Ah, bien. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Por qué estás soñando despierto en vez de prestarnos atención? Mientras yo estaba en el país de la salud y la seguridad, Yumina aprovechó la oportunidad para pellizcarme brutalmente la mejilla. Totalmente innecesario, si me preguntas. Mi señor, ¿estás disponible? Hum, Kohaku. Mientras frotaba mi herida, un mensaje telepático me llegó al cerebro. Yumina me vio detenerme en mi camino e infló las mejillas. Parecía un poco molesta, probablemente porque pensaba que estaba soñando despierto otra vez. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Respondí audiblemente, para mostrarles a las dos que no las estaba ignorando. Maestro señor, es Rosete. Señor, se nos acabó el orichalcún. Señor, la cantidad que obtuviste para la producción de Fran Gears está agotada. Señor. Escuché la voz de Rosete a través del enlace telepático de Kohaku. Necesitaba más orichalcún. Parecía que la cantidad que Olva había conseguido para mí ya estaba agotada. Eso era irritante, ahora necesitaba encontrar otra fuente. Lo tengo. Lo arreglaré, entonces. Muchas gracias, señor. ¿Ha pasado algo, Touya? Lu de repente se me acercó y me preguntó qué había pasado. Rosete me pidió más orichalcún. Sin embargo, no estoy seguro de dónde conseguir algo. Podríamos encontrar algunos en el mercado de minerales, pero... Supongo que eso no. Sería suficiente, ¿verdad? El orichalcún es un metal muy raro tal como es. Definitivamente será costoso adquirirlo a granel. No es que el dinero fuera un problema. La masacre de Vigimes en la que me había permitido el otro día terminó pagándome una suma considerable. Idealmente me hubiera gustado ahorrar esa cantidad de dinero para situaciones de emergencia. Bueno, nos queda algo de misril, tal vez podamos, o... Ojo. ¿Alguna de ustedes sabe si existe un goulem orichalcún? Pensar en misril me recordaba a los goulems de misril, así que no estaría de más preguntar. ¿Un goulem orichalcún? No puedo decir que haya oído hablar de algo así. Yo tampoco. Incluso si algo así existiera, probablemente no sería algo fácil de enfrentar. Humf. Supongo que tener un goulem orichalcún haciendo destrozos cuando lo necesitaba sería un poco demasiado conveniente, ¿eh? Para estar seguro, encendí mi mapa e intenté buscarlo. Nunca antes había visto un goulem orichalcún, pero era fácil imaginar una criatura así. Solo un gran monstruo rocoso, cubierto de orichalcún reluciente. Seguramente podría reconocer algo así, así que sería fácil de buscar. Buscar. Orichalcún goulem. Buscando. Búsqueda completa. Mostrando resultados. Varios alfileres cayeron sobre el mapa, uno tras otro. Así que existen. Supongo que sí. Todos fuimos sorprendidos por un breve instante. Después de todo, el mundo era más grande de lo que cualquiera de nosotros sabía. Bueno, había muchos lugares que la humanidad aún no había visto en este mundo. Profundos y extensos cañones, anchos estirando valles, picos enormes. Era totalmente posible que vivieran en lugares que las manos humanas nunca habían tocado. De acuerdo, supongo que iré a matar a uno. Ah, podríamos ir nosotras también, entonces. No, me voy por mi cuenta. Es un lugar en el que nunca he estado antes, así que usaré, vuelo, para llegar allí. En el momento en que mencioné mi hechizo de vuelo, dejaron de protestar. Realmente no les gustó esa cosa. Las envié de vuelta al castillo de Brunhild con, portal, y luego volví a encender mi mapa. Supongo que el lugar más cercano al que he estado es, en Eacen. Los goulems estaban situados en las montañas, un poco al oeste de Oedo. Eacen se parecía a Japón en muchos aspectos, así que me pregunté si también tenía su propia versión del monte Fuji. Como dato adicional, Eacen también se encuentra ubicado en una isla, en un archipiélago de islas, igual que lo que sucede con el Japón que conocemos en nuestro mundo. Así que básicamente el protagonista va a ir a esas islas a cazar orichalcún. Fuji, volar desde Oedo parecía bastante sencillo. Muy bien, hagámoslo. Mientras salía, fantaseaba con usar una gran cantidad de orichalcún para recubrir un framguir con armadura dorada. Hacer un caballero de oro podría haber sido un poco llamativo para mis gustos, sin embargo. ¡Guau! Es realmente brillante y dorado. Lejos al oeste de Oedo, había encontrado el ghoule Morichalcún descansando en un valle profundo, enclavado entre unas pocas montañas gigantescas. Era un poco más grande que un ghoule misil, y su cuerpo dorado reflejaba los rayos del sol al bajar por el valle. Brillaba magníficamente mientras caminaba. Sabía lo que era en el momento en que lo vi. La criatura era del tamaño de un framguir. Probablemente tenía un núcleo dentro, muy parecido al de un ghoule misil. Su cuerpo robusto y pedregoso tenía dos grandes brazos. Tenía unas piernas muy pequeñas y un torso muy ancho. En general, se parecía bastante a un ghoule misil, así que asumí que el núcleo estaría en el mismo lugar. Todo lo que tengo que hacer es destrozarle el pecho, esto debería ser bastante simple. Deslizar. Con un gran choque, un poderoso temblor sacudió el valle. El ghoule en dorado se estrelló contra el suelo. Gravedad. No perdí el tiempo inmovilizándolo en el suelo con un nuevo hechizo. Rápidamente usé almacén para sacar un pequeño fragmento de fras. Le eché magia, le di forma al tamaño de una pelota de béisbol y aumenté su dureza hasta que se hizo más densa que el orichalcún. Portal. Llamé a un portal y, sin prisa, lancé la bolita a través de él, aplicando gravedad en el proceso. El portal de conexión estaba justo encima del pecho del ghoulem y en segundos la pequeña bola de cristal cayó a través de él y aterrizó en su punto. La pelota, que era cientos de veces más pesada de lo que debería haber sido, destruyó completamente el cuerpo del ghoulem. Se produjo un choque monstruoso y el ghoulem se quedó en silencio por fin. Era mi combinación patentada de deslizar, gravedad y portal. Tal vez estaba un poco sobrepasada. Me acerqué cautelosamente al cuerpo del ghoulem para confirmar que estaba muerto. Estaba bestial esa combinación. Especialmente porque él podría llegar a utilizar portal dual. Es decir, coloco un portal acá en el piso y otro portal arriba. Suelta la esfera de Orihsharkun con gravedad aumentada para que cruce por aquí, baje por acá y luego haga un bucle infinito. Donde ella va cayendo constantemente, ganando velocidad. Luego quita el portal o hace otro portal que haga que éste se conecte justamente por encima del ghoulem. Y pum, le cae encima una esfera de este material de los flash que estaría súper reforzada y a una velocidad capaz de equivalerse a lo que sería un meteorito. Entonces, eso sí estaría bestial. Eso es un arma definitiva. Me pregunto si se le ocurrirá. Ya va más o menos con la misma base. Solamente que le falta darle potencia. ¿Ustedes qué piensan? Como sospechaba, su núcleo estaba localizado en el pecho. Volví a abrir, almacén y empecé a recoger el cadáver de ghoulem. Misión completa. Hombre, qué simple. De repente, un ruido vino de la nada y me di vuelta para ver a un ciervo salir corriendo del matorral. Casi me asusté, pero ciertamente no era inusual ver a un ciervo jugueteando por ahí. El ciervo no me miró por segunda vez, sino que trotó hacia un río cercano. No parecía tener miedo de la gente. Un ciervo, eh. Tal vez debería llevarme algo de venado a casa. No, no, contrólate, Touya. Este es un ciervo pequeño y lindo sin miedo a la humanidad. No debería cortarlo y comerme su carne tierna. Como mi atención se centró en los ciervos, de repente me di cuenta de que había algo en la orilla del río. Je, ¿qué es eso? Di un paso adelante en un intento por conseguir una mejor imagen y poco a poco me di cuenta de lo que era. Empecé a correr más rápido. Era una persona. Una persona herida. Hey, hey, hola. ¿Estás bien? Me dirigí a la orilla del río. La persona colapsada parecía ser una mujer joven. Parecía de la misma edad que Elsa y Lindsay. Sus ropas parecían andrajosas y destartaladas, pero su pelo era largo, puro y blanco. Estaba cubierta de rosaduras, cortes y heridas por todo el cuerpo. Me pregunté brevemente si había sido arrastrada por la corriente del río. La sostuve en mis brazos y la saqué de la orilla. Inmediatamente noté algo inusual en su pierna derecha. ¿G? ¿Está rota? ¿O? ¿O no? Enrollé su jáqueme para inspeccionar su pierna, solo para descubrir que no estaba realmente allí desde la rodilla hacia abajo. Estaba desmenuzada y triturada, como un trozo de carne cruda. Rápidamente descubrí que su mano derecha estaba en una condición similar, rebanada por la muñeca. La miré atentamente, encontrando enormes marcas de corte en su espalda. Había sido claramente cortada con una espada. Asumí que estaba muerta, pero podía oírla respirar débilmente. Si no me hubiese tropezado con ella, probablemente se habría ahogado. Pero para sobrevivir hasta aquí, la hizo muy tenaz. Decidí dejar de pensar y empezar a sanar. Sal, luz, calma de la diosa, mega curación. Hice mi hechizo de recuperación más poderoso y todas las heridas de su cuerpo se cerraron al mismo tiempo. Sus moretones también se desvanecieron. La herida de su pierna también se selló, pero la carne perdida no se regeneró. Decidí lanzar recuperación mientras estaba en ello. No quería saber que había sido envenenada o algo así. Hey, estás despierta. Sus ojos se abrieron lentamente, sus labios púrpuras se abrieron hacia mí. Ah, intentaba hablar, pero rápidamente cerró los ojos y volvió a caer inconsciente. La llevaré al laboratorio de alquimia. Flora dijo que sería posible regenerar las extremidades o algo así, creo. Con suerte podremos restaurarle la pierna. Acunea a la chica en mis brazos, abriendo portal hacia el laboratorio de alquimia en el proceso. ¿Quién será esta chica? Y en verdad que tuvo una suerte de dioses de que nuestro protagonista apareciera justamente en ese momento. ¿Ustedes qué piensan? El poder del guión. Vemos entonces que nuestro protagonista ha conseguido finalmente los materiales que están necesitando, especialmente Soricharkun. Y ahora tendrá prácticamente una fuente ilimitada de Orikarkun, siempre que no se extingan los golen. Y ahora esta chica nueva que está llegando, ¿quién será una nueva waifu para el harén? ¿Ustedes qué piensan? Háganmelo saber sus opiniones a través de la caja de comentarios. Por supuesto, no se pierdan el siguiente capítulo. Recuerden que la playlist está para que puedan seguir fácilmente la secuencia de contenido, así que allí lo pueden checar. Amigos míos, espero hayan disfrutado de este capítulo, fue bastante largo, llevamos ya, ¿cuánto? 37 minutos, casi 40 minutos de grabación. Junté dos partes para hacer que este video fuera más extenso para que lo disfrutaran un buen rato, para compensarles por el que ayer no traje contenido. Así que espero hayan disfrutado del video y de ser así, no olviden apoyarlo con un súper genial like. Si la primera vez que estás por acá, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Y así nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.